joder está grabando este plano era el que no venía mejor por la luz que hay ahora mismo y he dicho se ve todo el sillón lleno de esto pero bueno chica parezco súper desordenada que un desastre no me siento yo en este sillón desde que llegué aquí para qué va a ser vicino pues para poner la ropita hoy llevo trencitas de boxeador que estamos haciendo últimamente aquí vos sí he descubierto que desfogo muchísimo y que al menos ahora en cuarentena me hace falta me las ha hecho clara yo no sé hacerme estas cosas la verdad y malísima que si lo intento el truño que me sale es que para darme un premio que tal como estáis corazones estáis bien espero que sí a ver qué os traigo hoy pues mira os lo voy a contar yo la más y del futuro porque la más y de las trencitas estaba un poco apoyar da y como lo explicó un poco mal pues aquí estoy qué tal buenas tardes he decidido dejar por aquí vídeos que o bien son viejos y solamente tengo en instagram y se ven muy pequeñitos o bien son muy recientes pero por un motivo o por otro he descartado vámonos con el primero me encantó hacer este vídeo estoy cantando la canción de mi aldea y canto como si fuera todo el pueblo o sea le pongo todas las voces y me hacía ilusión también tenerlo por aquí que vosotros lo vierais aunque ya digo hace dos años dos años de esto y luego pues hacer la especie de versión extraña de rap o parodia o lo que sea que hago que no tiene nombre no os ríais de mis caretos cantando por favor que es que es muy vergonzoso esta es mi pequeña aldea un lugar cada día igual con el sol se levantan todos despertando así bonjour 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 ya llega el panadero como siempre su mismo pan viene a vender desde el día en que llegué todo sigue igual que ayer nada nuevo que contar bella que tal bonjour bonjour a donde vas a la librería acabo de leer un cuento maravilloso trata de unas habichuelas y de un ogro que bien marie las paquetes rápido una muchacha de lo más extraño siempre en las nubes suele estar lo que está con los demás no se sabe a donde va nuestra bella es una chica peculiar bonjour que tal y su familia bonjour que hay y su mujer pues es nutris eso es muy caro ya sé que existe un mundo ah bella buenos días aquí le traigo el libro que me presto ya lo has leído no podía dejarlo ha llegado algo nuevo jejeje desde ayer no no importa me llevaré este este si lo has leído dos veces pero si es mi preferido lugares lejanos aventuras hechizos mágicos un príncipe disfrazado si tanto te gusta puedes quedartelo pero señor insisto pues gracias muchas gracias hoy va esa joven tan extravagante que nunca deja de leer con un libro puede estar siete horas sin parar con un león no se acuerda de comer oh, es un gran romance el apuesto príncipe llegó y como está encantado ella nunca sabe quién es él hasta el final también su nombre dice que ella es bella es más bonita que una flor no debemos olvidar que esa chica es singular muy distinta a todos los demás 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 y ahora el que hice el otro día probando un poco a ver cómo quedaba la versión rap de esto a las tres de la tarde y sigue todo el pueblo dormido vamos para arriba coño que si cancina y si me matas ya o desayunar ya viene el panadero como siempre su mismo pan viene a vender desde el día en que llegué todo sigue igual que ayer nada nuevo que contar bella que tal muy bien a donde vas a la librería voy a devolver esta puta mierda de alguien que si coño que me ha hablado ella mariano joder ven aquí una muchacha de lo más extraño siempre las nubes suele estar socorro nunca está con los demás no se sabe a dónde va nuestra bella es una chica peculiar bueno qué tal y su familia qué hay es muy caro a ver gente nos podemos callar hola paco mira este libro la verdad es que es una mierda ay qué me dices no paso de la tercera página es que ya estoy en coma pues lo siento hija espero que hayas dormido bien a ver me voy a llevar esta vez este 50 sombras de grey con este sí que no vas a dormir ay si ya lo sé es precisamente lo que quiero me lo ha recomendado candela si tanto te gusta te lo regalo ay de verdad pues muchísimas gracias paco en serio vuelve a esta joven tan extravagante que nunca deja de leer yo quiero leerme ese libro oh hija todavía no con un libro puede estar 7 horas sin parar cuando lee no se acuerda de comer es un gran romance el apuesto príncipe llegó y se la oh mira joder con el tío y como está enmascarado ella no descubre quién es él hasta el final ay vamos a verlo también su nombre dice que ella es bella es más bonita que una flor no debemos olvidar que esa chica es singular muy distinta a todos los demás tío me pasó una cosa después de hacer este vídeo que me dio coraje me dio coraje y yo toda orgullosa de la conversación del librero y de la vela vela esta es la de crepúsculo de bella he hecho el audio he pensado en los diálogos tal digo bueno me voy a descargar el vídeo este en hd pongo en google la bella y la bestia mi aldea me sale la parodia que hizo Keunan y digo ay que guay no había visto yo esto y lo veo y el chistecito y la bromita es que el libro es el de 50 sombras de grey totalmente inesperado yo no había visto eso el libro da aquí para hacer la coña pues ese y os voy a decir una cosa pensaba hacerlo además de con este vídeo con un par más pero no me convenció mucho como había quedado este no hay tantas partes cantadas en la canción y hay más doblaje lo hice un poco más paródico pero no es tan rapero y por eso este vídeo no está dentro de lo que sería rapeando disney 2 igual que no estuvo en su día este porque no me convencía para nada primero porque solo es banda sonora y Tarzan no canta y segundo porque es un poco más riggy raruno y salgo poniendo un acento que no es mío más raro que nada yo que sé en la fuerza echa el poder en el sabio echa el saber con el tiempo todo llegará en el día que hoy comienza mil respuestas buscarás subirás a la montaña la cima alcanzarás hijo de hombre busca y ve que tu alma libre te es orgulloso un día estarás hijo de hombre un hombre un día serás un día serás aprende a enseñar y enseñando aprenderás que tu vida está con quien tu amas más y todo lo que sueñas tu imaginación aquí está ese momento realiza tu ilusión realiza tu ilusión y todo esto alterar un vídeo jugar con su intertextualidad me hizo acordarme de un par de proyectos que hice hace ya un año en el que me pidieron que cogiera trailers de videojuegos y que los hiciera canción diciendo explícitamente que es lo que está pasando que hay un canal en youtube que hace eso me preguntaron que si yo sería capaz de hacerlo entonces hombre pues yo dije vamos a intentarlo porque no y me salieron dos proyectos que la verdad es que nuevamente son curiosos un poco extraño si te pillan así de nuevas a lo mejor te quedas un poco con cara de what the fuck señora la gente que me tiene en instagram desde hace bastante tiempo lo ha podido ver pero como es tan pequeño y tan coniaso he decidido dejarlos por aquí también para que digáis más y que haces con tu vida el primer trailer cantao que hice fue del videojuego de spiderman perdonadme porque es que es muy cutre es que es súper cutre porque dije voy a ver que me sale cogí una cancioncilla así libre de derechos de autor y me puse con el micro a hacer el mongolo porque es que hice el mongolo y este fue el resultado el pisotón era muerto la nube sola de spiderman y venga después de siete horas cayendo vámonos para arriba la doble a boca sorteando obstáculos que no chesta para tu cara de la araña no puede faltar el mejor lanzamiento olímpico de la ciudad es spiderman un poco más por culo cuida es que tío es que me acuerdo de que se lo mandé a juan y me dijo tío pues si esto no lo has hecho en serio si te lo curras te puede salir algo muy guay y probé a hacer otro vídeo que me curré bastante más ni más ni menos que de este videojueguito esta es la historia de un vaquero y su corfe hostia eso ha sido mi barriga ay mamá a ver como esta el puchero le ha robado así a todo llega a la ciudad tenemos mucho que hacer tengo mucho que hacer coleguita tú sabes que está muerto en el revés de redención todo sonar que es que se ha vencido vamos a partirle las piernas a tu cristo como esta violenta situación ¿dónde está? venga vale botamos la puerta se han cargado arpaq subida y arriesgar contra el suelo otra vez del agua el suelo apunta a mi el papa me toca a mi los ovarios y lo voy a llamar por aquí una puñalada estos tíos para allá si mi madre supiera la matamadum de gusto como me gusta como me gusta acabar con estornudos toses bombazos a mi un fundidito parece que me aburre y nada ya está está visto que me encanta coger un vídeo de lo que sea quitarle por completo el sonido y rellenar porque como me gusta cantar me encanta sonorizar las escenas que parezca un caballito y ponerle yo el sonidito del caballito de verdad es que me apasiona y además también me encanta doblar pues me lo paso súper bien espero que os haya gustado el vídeo últimamente el canal dando un boom es increíble el apoyo que estoy recibiendo el cariño de verdad os adoro sois maravillosos tío es que leeros es una de las cosas que es que me da el oxígeno a mi esta cuarentena y a los nuevos pues también muchísimas gracias por haberos suscrito no había estado más emocionado con el canal nunca y espero que sigáis muy bien que ya queda menos tío y que un beso muy fuerte patos chao tío me ha dado pena porque aquí la Masi del futuro no se ha despedido hasta el próximo vídeo chavales suscribirse a mi canal y darle a like no es broma suscribir si queréis y darle like si queréis y si no pues no lo hagáis no pasa absolutamente nada nos vemos que me enrollo venga un besito fuerte muaa